Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Jorlin Castañeda. Hoy nos embarcaremos en una emocionante aventura de ciclismo por la ciudad de Lima. En esta ocasión, exploraremos el Enpagonito. Es un lugar emblemático, rodeado de hermosos parques y aventuras, ideales para recorrer en bicicleta. Así que prepárense para este viaje lleno de diversión y descubrimiento. ¡Comencemos! Así comenzamos la aventura para ir a recorrer el Pentagonito, siempre por la ciclovía, respetando el canal de los autos. Y estamos aquí frente al Pentagonito, un complejo deportivo ubicado en el distrito San Borja, en Lima. Es un lugar conocido por su diseño único, forma de pentágono, y es un punto de encuentro para los amantes del deporte y la recreación al aire libre. Y hoy lo vamos a recorrer en bicicleta, así que vamos a explorarlo. Antes de comenzar la ruta, es muy importante asegurarnos de tener un equipo adecuado. O sea, nuestras bicicletas, nuestros cascos. Así que recuerden siempre usar un equipo de protección completo antes de salir a pedalear. La seguridad es lo primero. Comenzaremos el recorrido por la entrada del Parque de la Felicidad. Sitio que es muy usado por los peruanos para tomarse fotos por sus hermosos paisajes. A medida que vamos avanzando, nos encontramos rodeada de hermosas áreas verdes. El Pentagonito cuenta con amplios espacios donde las familias y deportistas pueden venir a disfrutar de actividades al aire libre. La verdad, es maravilloso ver como tanta gente disfruta de un estilo de vida saludable. A lo largo de nuestra ruta nos encontraremos con varios puntos de interés. Dentro del Parque de la Felicidad puedes encontrar espacios como estos que son áreas para que los niños coloreen. También puedes encontrar parques infantiles. Y esta zona que me encantó es una sala de spinning al aire libre. Está espectacular para hacer spinning y conectar con la naturaleza. Por supuesto, no puede faltar la entrada al Cuartel General del Ejército. Quiero compartir un dato súper interesante que tal vez no sabes. Para las personas que no tienen bicicleta o les ha ocurrido alguna emergencia, tienen esta estación donde prestan auxilio mecánico gratuito. También tienen alquileres de bicicletas y clases. Que las clases están en 45 soles, 45 minutos y 12 soles el alquiler de una hora. También es maravilloso ver como tienen un área donde practican diferentes actividades. En esta oportunidad están practicando marinera y me pareció fabuloso. Al lado de la sala de baile está un gimnasio. Puedes pagar por día o mensualidad. Y por aquí te voy a estar dejando todas las actividades que puedes hacer en estas áreas que están en el pentagonito. Esta cartelera está justo antes de entrar al gimnasio y te dan toda la información que necesitas. Horarios y actividades. Y dentro del recorrido también nos conseguimos que hay partes donde hacen bailoterapias. Personas que también juegan tenis. Y no solo bailoterapia, sino también pueden practicar algunos bailes típicos de Perú. También existen áreas como estas donde dan clases de patines para niños. Y aquí más espacios para clases de baile. Algo que me parece ideal. Ya que es importante mantenernos activos y llevar una vida saludable. O sea, no solo desde los más pequeños hasta los más grandes de la casa. Y bueno, como dije anteriormente y pueden notar, los domingos acostumbran a cerrar el pentagonito toda la mañana para que las personas hagan actividades y disfruten un domingo haciendo ejercicio en familia. También quiero contarles que los atardeceres en este puente cuando es verano son súper hermosísimos. Otra de las cosas que quiero resaltar y que me encanta muchísimo es que durante el recorrido vas a encontrar espacios donde puedes dejar tus bicicletas. Hay unas estaciones y es fabuloso porque puedes tomar un descanso y dejarlas allí. Como se acerca el día del padre, estaban haciendo actividades padres e hijos en bicicleta. De todo lo que más me llamó la atención fueron estas limusinas que eran de una promoción de unos niños de aproximadamente segundo grado de primaria. Y ellos estaban súper emocionados celebrando en estos autos. O sea, en mis tiempos esas cosas no se veían. Coméntame si en los tuyos sí. Y así hemos llegado al final de nuestra ruta en el pentagonito. Ha sido una mañana llena de muchísima aventura, descubrimiento y diversión. Pero sobre todo en dos ruedas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que Lima ofrece muchísimas rutas, lugares en bicicleta y el pentagonito es solo uno de ellos. Así que anímense a salir y descubrir nuevos caminos y disfrutar de la naturaleza en la ciudad. Cuéntame, ¿qué ruta te gustaría que conozcamos juntos? Quiero agradecerles por acompañarme en esta emocionante aventura. Si les gustó el video, no olviden por favor darle me gusta y suscribirse a mi canal para que no se pierdan las próximas aventuras. Y desde el pentagonito, Lima, Perú, les envío un fuerte abrazo. Nos vemos en un próximo video y hasta la próxima.